El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, 25 años de la masacre de Tiananmen. Esta jornada se conmemora el 25º aniversario de la masacre de Tiananmen, ocurrida cuando cientos de víctimas, probablemente mil según algunos observadores independientes, perecieron en la mayor plaza del mundo. Allá en Beijing, la capital china, bajó las balas de la represión del régimen comunista cuando se manifestaban por una mayor libertad y derechos civiles. Aquello, aquello se le conoce como la Primavera China y fue conmemorado por miles de personas congregadas, pero en Hong Kong, ya que en Beijing están prohibidas las conmemoraciones de semejante acontecimiento. Esta misma semana, la plaza central de Tiananmen amanece más bien fuertemente custodiada por la policía china justamente para evitar que a nadie se le ocurra conmemorar nada en este fundamental tabú oficial, tabú ahí en China. No así en Hong Kong, que aún parte de China tiene otro régimen completamente distinto y evidentemente con una libertad de expresión mucho mayor que lo que es China continental. Bien, en otras cosas me voy hasta Afganistán, en donde es liberado el soldado de los Estados Unidos. El talibán dio a conocer un video en donde se ve la entrega del sargento Bao Berdow a las fuerzas estadounidenses en una zona oriente de Afganistán. El video es un video de 17 minutos enviado por correo electrónico a los medios de comunicación muestra el momento de la entrega de Berdow, liberado el sábado después de pasar cinco años en cautiverio y a cambio de cinco talibanes detenidos que fueron llevados a Qatar, país que fue mediador en las negociaciones para el intercambio. Lo que ha desatado, ya ustedes se imaginan, un arroyo de críticas ahí en Washington, en donde la grilla está a tope y en donde acusan al presidente de haberlo hecho de manera ilegal porque no dio a conocer el Congreso y además con severas críticas respecto del concepto de intercambiar un prisionero por otro cinco. Sin embargo, la administración de Obama se defiende y dice, pues qué querían, ¿no vale acaso todos los esfuerzos la vida de un soldado o una persona en un informe? Es parte de lo que hoy se debate allá en Washington. Me voy a otras latitudes. ¡España, querida! El príncipe, hoy todavía príncipe Felipe de Borbón, futuro rey Felipe VI, allá en España, ha prometido este miércoles servir con ilusión y esperanza a una España unida y diversa. Es lo que dijo en su primer discurso tras la abdicación de Juan Carlos. Reiteró de manera pública lo que calificó como su empeño y convicción de dedicar todas sus fuerzas a la apasionante tarea de seguir sirviendo a los españoles. Así dijo, a nuestra querida España, a una nación, a una comunidad y política unida y diversa que hunde sus raíces en una historia milenaria, dijo textual Felipe durante la entrega de un premio. El príncipe, todavía príncipe de Asturias, acompañado por su esposa y futura reina Leticia Ortiz, aseguró que respete el proceso parlamentario abierto para su proclamación como monarca, que bueno, previsiblemente, como se lo habíamos adelantado aquí, culminará el 18 de junio. Así pues, el 18 de junio tendremos nuevo rey en España. Me voy hasta una, ya no diga otra latitud, otra altitud, me voy hasta el Everest. Escalar el Everest ya es cosa de minis. Así es, en la India, una niña de 13 años, originaria de la India, hija de campesinos, ha llegado a la cima del Everest, el techo del mundo, siendo la niña más joven que consuma esta hazaña. En Nueva Delhi, Malabat Horna ha relatado que ella y su equipo de Sherpas llegaron a la cima el 25 de mayo desde el lado norte, en el Tíbet, sonrete. La joven dijo a los reporteros que enfrentó frío extremo, terrenos difíciles, nada más imagínense, los terrenos que hay en la montaña más alta del mundo, más de 8 mil metros, temor, evidentemente. Dijo incluso que hasta vio cadáveres en el camino a la cima de la montaña más alta de este planeta. Sin embargo, lloró de alegría cuando llegó a la cumbre, y no más imagínense la escena, vio las montañas y el amanecer desde el techo del mundo. ¿Puede usted imaginar estar ahí? Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y emplea tu mundo. Bluereport, el mundo desde México.